Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues seguimos avanzando en un nuevo vídeo en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver las 5 afirmaciones más poderosas que te puedes trabajar para sanar tu karma si has nacido en el mes de junio o bien si estás viendo este vídeo en el mes de junio de cualquier año. Bueno chicos, chicas, pues me está gustando muchísimo poder compartir con vosotros todo este contenido porque como habrás podido ver, son afirmaciones que son muy prácticas que además puedes complementar de una manera absolutamente brutal con todas las recomendaciones y los consejos que te di en esta lista de reproducción también según tu mes de nacimiento para ir también cambiando algunas de las actitudes que pueden estar acumulando karma en lugar de sanarlo, ¿de acuerdo? Así que bueno, te voy a recomendar que de hecho le eches un vistazo por lo menos al vídeo de tu mes de nacimiento donde puedes ampliar más información y puedes también customizar las afirmaciones que vamos a ir tratando en la pizarra ahora dentro de un momentito. Por cierto, ya tienes disponibles los vídeos relativos a las afirmaciones de poder de enero, febrero, marzo, abril y mayo y próximamente voy a subir el resto de vídeos. Te agradecería muchísimo tu me gusta, tu apoyo, por supuesto, pero sobre todo que actives el clic de la campanita porque muchos de vosotros me preguntáis por vídeos y por contenido que ya he subido. Entonces, bueno, te voy a animar también a que no te pierdas los próximos vídeos porque realmente son, pero vamos, son una bestialidad, te lo digo de verdad. Y también si quieres ver el contenido antiguo, entra en el canal, pincha en la pestaña de vídeos y ahí tienes toda la relación de vídeos, todo el contenido para que puedas consultar todos aquellos vídeos que te interesen. Bueno, mucha gente me pregunta, oye, ¿es lo mismo tener el número 6 en el número del destino que en el día de nacimiento, que en el mes, que en el año? Bueno, pues evidentemente no es lo mismo y aunque el número 6 tiene una serie de conceptos atribuidos según su naturaleza, bueno, pues evidentemente ese número 6 funciona de una manera distinta según la posición en la que se encuentre. No es lo mismo un 6 en la posición del karma que en la posición de la esencia, es decir, no es lo mismo un 6 en el mes que en el día de nacimiento. Así que, bueno, ¿qué pasa con ese número 6 cuando está en la posición del karma? Bueno, pues que todas las cositas relacionadas con el 6, pues nos cuesta integrarlas, nos cuesta expresarlas, nos cuesta relacionarnos con ellas. Y bueno, pues la posición del karma, la posición del mes, junio en este caso, con ese número 6 en esa posición, bueno, viene sobre todo a entrenarnos, ¿no? En esa capacidad de poder, sí, reconciliarnos con la naturaleza de ese número. Y quiero dejar algo claro, porque también me lo habéis dicho en los comentarios últimamente, y es, oye, pues es que parece que los desafíos del número 4 son más fáciles que los del 2, por ejemplo, en la posición del mes. No te creas, cada persona vive su karma de una manera diferente y afronta su proceso de desarrollo personal y de limpieza de toda esa memoria inconsciente también desde su propia herida. Entonces, estar desconectado de lo mejor, que también tiene ese número 6, en este caso, que ofrecerte según tu mes de nacimiento, a lo mejor otras personas lo pueden ver muy fácil. Claro, lo ven fácil porque no tienen ese desafío, pero si tú lo tienes, a lo mejor el hecho de estar en el epicentro del problema, pues te perturba un poco más, ¿vale? Pero, quiero decir, no te dejes guiar por este tipo de afirmaciones, porque las he escuchado mucho y la verdad es que no tienen demasiada razón de ser, ¿de acuerdo? Bueno, la primera afirmación poderosa que voy a compartir contigo es la siguiente. Atención, anótalas, ¿de acuerdo? Confío plenamente. En mi sentir, esto es muy importante, me refiero a plenamente, porque muchas veces en el caso del número 6 hay, bueno, pues, dubitación, hay inseguridad, hay como, bueno, a ver qué va a pasar. Confío plenamente en mi sentir para guiarme en la vida, ¿sí? Hay una constante en todos los nacidos, o en casi todos los nacidos con el mes de junio, con el desafío del número 6 en esa posición, y es el hecho de que, bueno, muchas veces no quiero escuchar esa voz interior que realmente me... es un arma, es una herramienta, es un recurso para yo guiarme en la vida. Entonces, ¿cuántas veces has sentido que esa voz te dice cosas, que esa voz te guía, te recomienda, te hace sentir algo? Esto es muy importante, y no le has hecho caso, y luego te has dicho, fíjate, si hubiese atendido esa llamada, si hubiese escuchado realmente la profundidad de esa emoción que surgió y que me daba la pista de que eso no era una buena decisión, o de que esta persona, pues, sí que era de confianza y no quise, no sé, avanzar en esa relación, o al contrario, o, fíjate, esta persona, cuando me dijo aquello, pues, me llevó a una emoción difícil, por ejemplo, y, bueno, yo la ignoré, y ahora estoy en ese problema con esa persona y no sé qué, en lugar de escuchar... Bueno, pues todo este tipo de cosas son típicas del karma del número 6, ¿sí? Entonces, bueno, ¿aquí dónde está la fuerza? Pues sobre todo en generar una mayor confianza en que todas esas señales tienen cosas importantes que decirte. Si el número 6 se desconecta de su sentir, pues el mundo se va al carajo, es decir, porque el 6 es un número de sensibilidad, de percibir el ambiente, de conectar en lo profundo, ¿sí? Y sobre todo de, sí, de abrazar el mensaje que me transmite el medio. ¿Y cómo lo abrazo? Bueno, pues entendiendo el mensaje desde la información que me da el sentir. Entonces, claro, estos 6 es en el mes que no escuchan las señales, las señales, pero no es una señal de percibir lo que pasa, no, la señal está interna en el número 6, ¿sí? Porque te la da el sentir, ¿no? Dices, wow, es que ganas mucho, es decir, te vas a evitar muchísimos problemas, muchísimas angustias, vas a poder fluir mejor con la vida, con las circunstancias, con las situaciones, con las personas, sobre todo porque aquí hay que trabajar mucho que esa confianza en tu sentir sea honesta. Si estás peleado con tu sentir, si has nacido en el mes de junio, pues yo te recomiendo que trabajes en esta dirección, evidentemente esta frase, esta afirmación la puedes customizar como quieras para que te sea más fácil o más familiar, pero sobre todo que tenga esta intención, ¿no? La de estoy verdaderamente conectado, sanamente conectado con ese, sí, con ese pálpito de sensación, al fin y al cabo, ¿sí? Confío plenamente en mi sentir para guiarme en la vida, por ejemplo, también podríamos decir algo así como escucho mi sentir para guiarme en la vida, o escucho atentamente mi sentir para guiarme en la vida, digamos, son algunas de las afirmaciones ultrapoderosas que podrías trabajarte. ¿Cuál elijo? Bueno, pues la que quieras o te las puedes programar internamente todas, ¿sí? Así que yo te diría, bueno, pues trabajatelas todas, porque al fin y al cabo es enriquecer un poco la dinámica del trabajo que llevas, ¿no? En relación a este aspecto, a generar confianza, ¿vale? También podrías trabajar en la línea de, por ejemplo, dentro de esta misma creencia, ¿no? Me siento preparado, preparada para sentir y guiarme en la vida, ¿no? Es decir, hay veces que me han pasado cosas difíciles y estoy, digamos, ahí en una sensación de cierta anestesia o de cierto miedo. Esto ya te lo amplié en el vídeo del karma del número 6, lo publiqué hace un mes, más o menos, revísalo, ¿vale? Porque hay veces que solamente siento amenaza, por ejemplo, o dificultad o angustia o, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿eh? Conectate con un sentir que sea, ya te digo, honesto. Y muchas veces, claro, cuanto más angustia te provoca el sentir, más te alejas del sentir, porque, a ver, no somos tontos, ¿quién quiere estar mal? Pues nadie, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, pero esto no puede ser un castigo que te haces a ti mismo. Cuidado con el karma del número 6, porque esta línea de trabajo requiere mucha paciencia, mucha constancia, aquí se mezclan muchas cosas, ahí se mezclan emociones, posible que también haya traumas no resueltos, haya una dificultad a la hora de conectar con algo, con ese grado de verdad, ¿no? Yo creo que las emociones son siempre una brújula para guiarse en la vida, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con esta frase es potenciar mucho eso, ¿sí? Dejar de ver las emociones como una amenaza, como algo que puede perturbarme, ¿no? Y puede sacarme de mi perímetro, ¿no? Esto es importante, trabajar un poco en esa línea. Si es tu caso, ya te digo, esta línea de trabajo te va a empoderar muchísimo, como estamos trabajando en esta serie de vídeos de afirmaciones poderosas, ¿eh? Si te la quieres repetir varias veces, o la quieres meditar, o la quieres visualizar, o quieres hacer un ejercicio de reprogramación de creencias, o lo que sea, ¿de acuerdo? Este tipo de frases, ya te digo, que te va a ayudar muchísimo. Bueno, la segunda afirmación poderosa que te propongo es, me hago consciente de lo que me hace feliz, ¿sí? Y aquí yo añado, porque a mí me gusta siempre dar el pellizco, ya lo sabéis, ya me conocéis, ¿eh? Y voy a por ello. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Bueno, a ver, fíjate lo que pasa aquí. Aquí estamos ampliando esta frase, la primera. ¿Por qué? Porque, claro, si yo no confío en mi sentir, yo voy a ser consciente de lo que realmente me hace feliz. Pues, en ocasiones, en la mayoría de ellas, no. Porque lo que me hace verdaderamente feliz, lo tengo que chequear con ese sentir. Es decir, tú estás buscando una felicidad mental, es decir, tú crees que eres feliz o tú sientes que eres feliz. Si estás desconectado con tu sentir, como narices lo vas a saber, ¿sí? Entonces, bueno, me hago consciente, me hago responsable de ser consciente, de averiguarlo. Y eso implica conectar con el sentir. Y esto a veces, ya te digo, que puede ser un poquito perturbador si hay ahí conflictos internos que, bueno, pues hay que ir resolviendo, ¿sí? Y sobre todo, y voy a por ello. Es decir, el número 6 también es bastante conocido. Me da pena que se tache así a mi querido número 6 porque es un amor. Pero, como un número perezoso, un número un poco vago, un poco como que no quiero hacer eso, ¿sabes? Es un poco como, si me tengo que mover para conseguir eso, eso realmente si no me interesa mucho, bueno, ya lo voy postergando, ¿sabes? Porque no quiero salir de esto que estoy haciendo que a lo mejor sí que me hace más feliz que ir a por ello, que a lo mejor me incomoda más. Entonces, bueno, cuando te programas este tipo de frase, por ejemplo, también podría ser algo así como, tengo la valentía de hacerme consciente de lo que me hace feliz e ir a por ello. Y ahí entonces estás trabajando más activamente en la acción. Súper interesante también esto. Claro, aquí viene el rollo, porque tú me dirás, oye, Fernando Ángel, es que esto es muy general. Claro, es que por eso digo que es importante que custodices las frases, según tu caso personal, porque me hago consciente de lo que me hace feliz. Y tú dices, vale, de lo que me hace feliz, pero te pregunto, ¿tú sabes realmente, honestamente, sinceramente, lo que te hace feliz? Entonces, me hago consciente de lo que te hace feliz, ¿vale? Pero ¿qué es lo que te hace feliz? Y tú agregas lo que te hace feliz aquí. Y voy a por ello, si quieres darle ese punto. Me parece brutal, me parece una toma de conciencia y de responsabilidad súper bestia. Oye, a lo mejor, esto ya te lo ampliaré en otras frases que tengo ahí, en el papel. Para ti, esto conecta mucho con, bueno, es que a lo mejor, cuando me haga consciente de lo que me hace feliz, también me voy a hacer consciente de lo que no me hace feliz. Y entonces digo, ostras, pues es que esta relación no me hace feliz, o este tipo de trabajo no me hace feliz, o esta vida que estoy viviendo realmente no me hace sentir, sentir pleno, y eso no me hace ser feliz. Y claro, es que es un, vamos a decirlo así, un reencuadre emocional muy importante el que puedes estar viviendo bajo esta situación, ¿sí? Y como está en la posición del karma 6, en la posición del mes, pues, bueno, pues habrá que ir paso a paso gestionando, transformando, todas estas cositas, ¿vale? Ante esto también te voy a decir, estas frases son para trabajarlas, ya te digo, al ritmo que tú sientas que quieres, que puedes, y que realmente quieres ir en esa dirección. No hace falta que te atiborres con, o que te, sobre todo, que las trabajes desde la energía de la exigencia. El 6 necesita también su espacio, su ritmo, para ir también reencuadrando todas esas cosas que son incómodas. Entonces, bueno, a ver, a ver qué pasa, ya te digo, confía en que vas a poder hacerlo, querido número karma 6, porque realmente tienes capacidad. Aunque, a lo mejor, tengas ahí algunos, algunos, algunos miedos, algunas resistencias difíciles, ¿eh? Ya verás, ¿eh? Como cuando te pongas a ello, te darás cuenta, ¿eh? De que, de que no es para tanto. Y eso no significa, ¿eh? Que haya cosas que no te van a, que no te vayan a suponer incomodidad, o incluso cierta frustración enfrentarte a ellas, ¿eh? Pero sé que puedes, perfectamente, y que, y que si te estoy recomendando todas estas cosas, es para, para que al final, tengas una vida más, más próspera, si quieres. Bueno, la tercera superafirmación. Me permito vincularme con personas que enriquecen mi vida. Muy chulo, también. Bien. ¿Qué significa? Bueno, pues, que hay veces que el número 6, cuando está en la posición del karma, pues, puede tender a, bueno, pues, me junto con la gente por inercia, por, que es una costumbre, por pena, por, bueno, no, porque no me queda otro remedio, porque no sé qué, y entonces vas llenando tu vida de, de gente, que no te enriquece. Claro. Entonces, fíjate qué potente. Y es que, si tú te dejas sentir qué tipo de relaciones son las más nutritivas para ti, bueno, pues, te vas a dar cuenta, ¿eh?, de que, bueno, pues, hay mucha gente de paja a tu alrededor, y, seguramente, si estás en un proceso de conciencia y te vas trabajando en esta dirección, tus relaciones van a cambiar. Y es sano que cambien. Es sano que mejoren. ¿De acuerdo? Porque también emocionalmente te van a aportar mucho. Tú tienes muchas cosas buenas que aportar a la gente, ¿eh?, y tú también te permites recibir lo mejor de la gente, si te rodeas de personas que, pues, bueno, no van, digamos, en la misma vibración que tú, por decirlo fino, bueno, pues, evidentemente, tú vivirás, digamos, también en una cierta carencia emocional, en un resquemor, que, y seguramente será silencioso, porque el número 6 aquí es, sí que voy a decir que es un poco puñetero, ¿no? Es un poco como, bueno, es un poco conformista en este aspecto, ¿eh? Bueno, estoy rodado de gente, no sé qué, no sé cuántos, ya. Pues cuando quieras hacer un ejercicio de toma de conciencia poderoso, te darás cuenta, ¿eh?, de que, mira, será mi amigo del alma de hace muchos años y tal, ¿eh?, pero llega un momento en el que ha dejado de enriquecerme esta relación. No necesariamente porque haya pasado nada malo entre esa persona y tú, pero te darás cuenta de, bueno, pues a lo mejor tengo que ir gestionando esta relación, bueno, pues dedicándole menos tiempo o, bueno, o a lo mejor quieres esforzarte por, a ver si puedes mejorar ese vínculo que se ha ido perdiendo o lo que sea. Perfecto, inténtalo, ¿sí? Lo verdaderamente importante es que veas que tiene que haber en ti, digamos, una actitud, una predisposición a vincularte con personas que realmente tienen cosas interesantes que aportarte, porque tú seguramente vas a querer también aportar cosas distintas, ¿eh? Y ya verás cómo, en la medida en que te vinculas con personas que enriquecen tu vida, ¿eh?, es que, es que esto te ayuda también a esto, porque vas a decir, ostras, esta persona me hace, me hace sentir distinto, me hace sentir bien, ¿sí? Me, 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 me siento lleno o me siento, no sé, me, 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 me elevo incluso con, con, con este grupo de personas, me siento distinto, ¿no? Y esto, pues es, es interesante. Me hace más feliz, ¿sabes?, ¿no? Si te haces consciente de qué relaciones te hacen felices, te hacen feliz, pues, evidentemente vas a querer vincularte con, con esas, con esas personas de una manera más comprometida, y está muy bien. Así que, bueno, me permito vincularme con personas que enriquecen mi vida. Me rodeo de personas que tienen cosas buenas que aportarme. Estoy dispuesto a dar lo mejor a los demás, pero también a recibir lo mejor. Y también, pero no, el pero no se utiliza nunca en una, en una afirmación positiva. Van en esa línea todas estas creencias. Así que, bueno, de hecho, te voy a invitar a que me dejes también en los comentarios cualquier creencia que tú añadirías en esta, en esta línea, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer todos un ejercicio de, de creatividad, a ver cómo podemos también enriquecer este tipo de, de frases. Muy bien, pues la cuarta super afirmación dice algo así como, atención, sé priorizar mi paz interior cuando lo considero conveniente, o cuando es conveniente. Muy importante, ¿qué tipo de personas contribuyen a que tú hagas este trabajo por ti mismo? Es decir, ¿qué personas te dan paz interior? Te vas a tener que dejar sentir, eso una parte. Porque claro, aquí viene, aquí viene el rollo. Si tú estás, digamos, ahí en una anestesia, o no sabes identificar, o no sabes dejarte, digamos, guiar por esa, por esa sensibilidad, pues evidentemente no vas a saber priorizar tu paz interior, porque la paz interior, interior es algo que sientes, ¿sí? Entonces, y luego por otra parte, si tú por ejemplo te estás rodeando de personas que no están enriqueciendo tu vida, que te generan conflictos, o problemas, o disgustos, o sencillamente, pues, no contribuyen a esta paz interior, bueno, pues, tal vez, tengas que plantearte, oye, ¿quién es dueño realmente de mi paz interior? ¿Yo o los demás? Es decir, ¿mi paz interior está dependiendo de lo que sucede a mi alrededor o depende de mí? ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que fuera de mí suceden cosas, ¿sí? Y bueno, pues yo emocionalmente, pues tengo que ir equilibrándome y tal. Aquí la frase va en esta dirección. Sé priorizar mi paz interior cuando es conveniente. Es decir, no me dejo arrastrar, y esto es importante, por lo que sucede fuera de mí, sino que sé mantenerme en mi paz interior, ¿sí? Sé priorizar. No significa que lo demás me da exactamente lo mismo y yo estoy desconectado del mundo y cosas de este tipo. El número 6 no va a hacer nunca eso, ¿eh? Y si lo hace, pues va a tener un problema, ¿vale? Porque se va a anestesiar, vamos a tener el lío montado. Entonces, sé priorizar mi paz interior. Es decir, yo puedo tener algunas preocupaciones, algunas angustias, pero dices, bueno, pues no me dejo, sí, maltratar por ellas, sino que puedo hacer ese ejercicio de, bueno, es que mi paz interior no es negociable, ¿vale? Es decir, yo puedo estar en mí, con conciencia, por respeto a mí, y sobre todo, sobre todo, esto es muy importante, dándole la importancia adecuada a lo que tiene cuando la tiene, ¿sí? Porque muchas veces el número 6, si entramos en una muy baja frecuencia, se vuelve obsesivo, se vuelve compulsivo, se vuelve infinitamente preocupado, está muchas veces en la ansiedad profunda y esto, evidentemente, pues, bueno, nos da la pista de que nos está priorizando la paz interior, ¿sí? Así que, bueno, te recomiendo que también trabajes en esta dirección. No te digo que pongas la frase de mi paz interior no es negociable, porque en una afirmación poderosa meter la palabra no, pues, ¿cómo que no? Porque además, no sé si lo sabéis, pero el inconsciente, el no, no lo reconoce. Yo ahora mismo te digo, no pienses en un coche rojo, y automáticamente, ahora mismo, te ha venido la imagen de un coche rojo. ¿Ves cómo la palabra no, el subconsciente no la pilla? Pues entonces, por eso no debes, por eso deberías, no debes, no, por eso deberías trabajar más en esta línea que desde un aspecto negativo, utilizando palabras que, bueno, pues, o frases que tienen esa palabra, ¿vale? Así que, bueno, a ver, ¿qué más? Ah, y una de las creencias superestrella que te va a ayudar muchísimo para todas las demás es... Es, puedo decidir dar lo mejor en cada relación cuando puedo y cuando quiero. Y aquí yo añadiría, pero esto no lo vas a trabajar, pero añadiría, sin sentirme culpable, ¿vale? La palabra culpa tampoco, evidentemente, se utiliza en un proceso de empoderamiento mediante afirmaciones poderosas, porque es una palabra que tiene mucha carga negativa, ¿vale? Y mucho conflicto, y bueno, y lleva mucho rollo. Entonces, esto, ¿qué te da? Trabajar en esta dirección, te da paz interior, ¿vale? Porque el número 6, puedo decidir dar lo mejor en cada relación cuando puedo y cuando quiero. Muchas veces el 6 vive desde la obligación de tener que estar ahí, ¿sabes? Y, claro, cuando estás en la obligación de estar ahí en cada relación, en cada situación, en lo que se necesita y no sé qué, no sé cuántos, pues, claro, pues llega un momento en que esto tú lo puedes estar viviendo desde la irascibilidad o desde la incomodidad, ¿sí? Y para dejar de vivirlo desde tanta incomodidad, puedes desconectarte de tu sentir y estar ahí un poco, pues, bueno, pues, porque me toca estar ahí, ¿sí? Y este tipo de frase, en determinados contextos, a lo mejor no siempre puedes decidir estar siempre bien en cada relación y tal, porque, bueno, cada relación evidentemente es un mundo y no siempre, no todos los días tienes la capacidad de poder desenvolverte armoniosamente, ¿no? Pero que puedas tener la sensación de, mira, hoy sencillamente no me quiero esforzar, quiero ser una persona correcta, educada y puedo dar hasta aquí. Esto lo trabajo yo mucho cuando trabajo con equipos o en empresas o tal, ¿no? Cuando les decía hace un tiempo a un grupo, bueno, vamos a ver, si hoy, del 1 al 10, siendo 10 lo mejor que puedo dar y 1 lo peor o lo menos que puedo dar, y a lo mejor hoy estoy de 4, ¿vale? Puedo dar 4, bueno, pues, pues das 4, ¿eh? Pero el hecho de que estés en 4 no significa que no tengas que dar, ¿comprendes? Pues das 4, ¿eh? Y siéntete la libertad de poder dar desde ese 4 y está bien que puedas dar desde ese 4. Muchas veces en el karma del número 6 hay una sensación de siempre tengo que estar ahí, ¿sabes? Oye, y si un día estoy de 1 y tengo que funcionar desde el 1, ¿eh? ¿Por qué tengo que obligarme a estar ahí dando lo mejor y no sé qué y tal? Oye, mira, entonces este tipo de frase también puedo decidir, muy importante la palabra decidir para el número 6, dar lo mejor en cada relación, dar lo mejor cuando puedo y cuando quiero. Hay veces, ¿eh? Que sencillamente dices, mira, hoy no voy a tolerar ciertas cosas, o hoy, pues, me voy a escuchar, me voy a priorizar, ¿eh? Y mi prioridad soy yo, y porque es lo que necesito para ser feliz, porque me he dado cuenta de que estoy y tal y no sé qué, y estás en otro rollo. No tener que estar en la obligación de estar, ¿sabes? Obligadamente y forzosamente. Ah, difícil, eso es difícil, así que, bueno. Quiero que revises todas estas creencias, son afirmaciones que puedes trabajar directamente, porque las he hecho, las he configurado, de tal manera que puedas trabajar directamente con ellas. Evidentemente las puedes customizar, pero sobre todo, lo más importante, es que, incluso te diría que conectes con la que realmente, o trabajes, sobre todo, la que realmente sientas que te puede hacer un mayor bien. Es decir, a lo mejor conectas mucho con este y con esta, pero a lo mejor con esta, pues dices, pues esa no me la trabajo. Bueno, pues desde tu libertad no pasa nada, ¿vale? O sea que aquí tenéis varias, ¿eh? Para poder trabajar. Y si en un determinado momento queréis trabajar más afirmaciones conmigo, os dejo en el primer comentario de este vídeo, ¿eh? La posibilidad de contratar una consulta conmigo, ¿eh? Y así trabajamos más en esta dirección, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por apoyar el canal. Yo encantado, ya sabéis, de poder hacer estos vídeos para vuestro empoderamiento. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, ¿vale? Venga, chao, chao.